¡Vamos! 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 ¡Quinquitita vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaqui vieja nomás! 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 ¿Pero está queriendo donde lo sacan? ¡Vaqui vieja nomás! ¡Vaqui vieja nomás! ¡Ahí estamos! ¡Vai en casa! ¡Vaqui vieja! ¡Vamos! contento por ellos porque ellos son los que cuidan el chupe que está con la yegua todos los días contento más por ellos que ellos son los que están con el animal todos los días bueno vos ponés el sello del estúl quincho obviamente que ellos también saben que nosotros siempre tratando de hacer las cosas bien como siempre como está la yegua siempre nosotros siguiendo esa línea presentar bien el animal y bueno después las carreras a veces se dan, a veces se pierde pero bueno gracias a Dios tenemos chupe que es muy responsable los chicos son muy responsables y bueno siempre tratando de hacer las cosas bien bueno eso está pasando siempre con los animales goza a él con el pocho es lo mismo nosotros vamos a presentar los animales tenemos que presentar bien con quien se comparte el triunfo Jorgito de tu parte con quien comparte el triunfo si ellos son los de la yegua yo a esta vuelta iré afuera acá los del flaco siempre que el flaco venís carlito bueno contento con el triunfo una potranca que creo que llegó a tus manos pero con un cuidado hace un tiempito ya y se viene acomodando bueno hoy era de tres pero creo que uno se lastimó y bueno así irme a la carrera y la juan que hizo todo bien así que hay motivo para el festejo para el festejo así que teníamos muchas venidas la yegua vino bien corrimos la última vez en Bellavista ganamos y bueno contento se viene acomodando de a poco acomodo así que una potranca te ayudan en el estuvo o por ahí por ahí como más que acompañan todos así que nada que ayuda bueno bueno con quien comparte el triunfo con Chupe con Tincho que es el que se ha baleado y con Jorge el dueño del lugar bueno 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 mi vieja que está en mi casa alejando bueno bueno felicitaciones disfruta ¡Gracias!